Bueno, buenas tardes, queridos profesores, que Dios les bendiga, verdad, a todos mis escritores, aquí está la Blanquita, la Coco, y le damos pues gracias a Dios, verdad, por una señora que vino aquí a El Salvador, a la Nia Elsie de Medrano, verdad, ella pues, estamos agradecidos por la bendición que ella nos manda, verdad, a cada uno de nosotros, y ella me dijo que le dieran, me digo, 10 dólares a Coquito, a la Coco, así que aquí le hago la entrega de lo que son 10 dólares a Blanquita, la Coco, de parte de la Nia Elsie de Medrano, de California. Gracias, Nia Elsie, por esta bendición que me ha mandado, pues le agradezco mucho y que Diosito me le multiplique, me le dé mucha salud y muchas peticiones, muy agradecida, muchas gracias, les mando un abrazo muy fuerte y espero verla de nuevo, gracias, gracias. Gracias, la bailadita de Cumbia. Gracias. La bailadita. Vamos, la bailadita. ¡Ah, esa! Es cuarta la misma. ¡Miremos, pues! ¡Miremos, Cumbia! ¡Miremos, Cumbia! ¡Se acabó la disco!